Hola chicas, estoy por aquí de regreso Creo que está un poco bien Bright aquí, pero nada Este pelo está loco Este, nada, hoy es Hoy es este Como que una actualización A mi primer video De mi 11 semanas de embarazo Hoy Bueno, mañana Cumplo mis 17 semanas So, en Dos semanas más Me dicen que voy a tener Si es niña o niña Esto es súper, súper, súper Hyper, porque de verdad que necesito Saber que es lo que es Este Como le estaba diciendo En el último video Tenía Tenía una cita Después de ese video Que le dice, wow, parezco que estoy muerta Y en realidad estoy bien A lo natural, no me Quise hacer maquillaje Porque tenía planeado hacer más videos, pero Tenía a mi familia Aquí Y pues como que Me encanta tenerlos aquí Y me embullé y no hice ningún video So, voy a hacer este rapidito Porque ya van como 3 o 4 semanas Que no subo un video a mi canal Y de por sí El video Del embarazo Fue un video Pre-grabado So Quise hacer esto y subirlo Hoy mismo si puedo So, nada Este En el video Anterior Después que hice ese video Tuve una cita De mis 12 semanas Y en esa cita Me dijeron que Yo era O mi embarazo Era de alto riesgo So Este Me estaban viendo Cada 2 semanas Después de eso Y Este ¿Cómo se llama? Era de alto riesgo Porque Mi Útero Podía empezar A Tina ¿Cómo se dice? Tina A Afinarse Y que podía llegar Al punto A que perdiera el bebé O tuviera el bebé O la bebé Antes de tiempo So Me estaban viendo Cada 2 semanas Y Y nada Todo estaba bien Me hicieron El examen Para ver Si Tenía Espina Bífida O Down O Down Syndrome Y Gracias a Dios Todo salió bien Porque pues No me han llamado No me han dejado saber nada No me han inscrito nada Me imagino que Salió bien El examen También Este ¿Qué les puedo decir? He engordado Más que 10 libras Desde que me quedé embarazada Desde que me quedé embarazada 10 libras Desde que me quedé embarazada Cuando me quedé embarazada Pesaba 118 117 Y peso 127 127 127 y media Me imagino que ya tengo que estar en la 128 La mala barriga Se me ha ido Eso sí Que si no me tomo Las pastillas En la noche El próximo día Voy a estar vomitando Todo Estoy tomando Las que le mostré En el video pasado ¿Qué más? Tengo como un presentimiento Que es una nena Porque me ha dado Con comer mucho dulce Pero Ya siento el bebé mover Solo lo siento mover Cuando mi esposo Me soba la barriga O si me la acuesto detrás A mi esposo Ahí pega a moverse Eso casi por él Durante el día Como que no lo siento mover Hasta que Este Mi esposo llega Cuando él no está aquí Que está trabajando Siempre estoy loca Porque llegué Para que se vuelva loco Este O loca Moviéndose Este He estado Medio sentimental Si veo a alguien llorando Lloro Y Un poco peliona Pero no es nada Como que Cosas me molestan Y Pero Que se me Se me Se me quita En un minuto O sea No es nada Así Extravagante ¿Qué más? He notado Que la textura De mi cabello Ha cambiado No sé Está como que Como que Grueso Pero no Grueso Si no me lo estiro Parezco que me dieron Con un cable 220 So No me lo estiro Casi nunca Casi nunca me maquillo Bueno Nunca me maquillo No sé No me da ánimo Para maquillarme Yo creo que es este Dichoso invierno Que no quiere irse Porque ya vamos a tener Otra tormenta de nieve So Si Y Que más Que más En dos semanas Me dicen So El 9 de abril Me dejan saber Si es nena o nene Pero como yo les dije Ya tengo como que Un presentimiento Que es nena So De cualquier manera Yo soy feliz Aunque estábamos buscando Por el macho Pero De cualquier manera Soy feliz Ya tengo nombre Para nena y nene No les voy a decir Hasta que Le Traiga el video De Diciéndole de lo que es Bueno De lo que es Si es nena o nene Este Estoy planeando Como que Sorprender A mi familia Como Mi esposo va a ir conmigo Al ultrasound Al ultrasonido Y quizás yo le diga La técnica Que no le diga A él Para yo Así Pues Sorprenderlo O quizás No Quizás No sé No sé A ver Eso depende De como me levante Ese día Ehm Que más Como Como una Animal Te digo que como mucho Ehm Le tengo un asco Al agua No Me tomo Un vaso de agua Pelada Tengo que echarle Como Un powder Juice O Kool-Aid O No sé yo Tomo mucho Jugo de manzana Y Y si Le he cogido Como que odio Al ajo No como mucho Arroz Ehm Ehm Y cosas así No es No es Cosa Fuera Normal No siento Que tengo Mucha barriga Tampoco Pero yo sé Pero yo sé Que cuando cumpla Esos 7 meses O esos 8 meses Esa barriga Va a explotar Una cosa Brutal Ehm Hoy Estos últimos días Un poco TMI Mi seno Me han dolido Una cosa Brutal Y cuando fui a mi cita Última Como la semana Antipasada Yo le dije Porque tenía Estaba teniendo Como Como que Liqueo Como yo sentía Y Y cuando me quitaba El sostén Si veía Las manchas Yo sabía que estaba Liqueando Y yo como Tremenda Que me preocupo Para cualquier cosa Se lo dije a la doctora La doctora me dijo Que estaba bien Que eso era normal Después que no fuera Sangre o amarillo Que estaba bien Y Que más Más na Más na No me siento Prín Prín Ya No me siento Embaraza Solo me siento Como si Como si Y no durmiase Muy bien Y nada La ponseguí en mi estómago Porque pues si No tengo nada más Que decirles Que No me sirve la ropa Y no quiero ir a comprarme Ropa De embarazo Porque en si Para mi embarazo Previo Yo Que bien Yo no No Yo me compré Muchísimas ropa de embarazo Y fue Pérdida Porque yo no soy persona O mujer De ponerme Jeans Odio los jeans A mi me gustan mucho Los trajes Y los leggings Son los leggings Que tengo ahora Me sirven Me están quedando Un poco más ajustado Pero Normal Y así Camisas de invierno Pues Me Obligado Me las tengo que comprar Pues Porque Está frío Una cosa brutal Y Y Que más Me fatigo mucho Ella me dijo Que no era normal Para el tiempo Que tengo Pero Que Era normal Si no ejercitaba Yo no ejercito Absolutamente nada Soy un vegetal Con este frío ¿Quién va a caminar? Yo no Aunque aquí Donde yo vivo Hay un gimnasio Pero No sé Las máquinas Son unas porquerías Y No me gusta ir sola Tampoco Fui una vez Y no me gustó En lo absoluto Porque Pegó A la máquina Y se rompió Y me sentí Bien elefante Pero Eh Nada Nada Lo pongo en mi estómago Y nada Si quieren Que Traiga el video Dejándoles saber Si voy a tener Niño o niño Déjenmelo saber Eh Yo sé que Muchas veces Las mujeres Que hacen Estos videos Pues se meten Al app Y mi bebé Está En el size De un aguacate Eh Pesa 2'11'75 Y mide 4.7 pulgadas Eh De nada Dice que Las uñas Van a estar Creciéndole Los músculos Faciales Ya están Haciéndose Como que Sus gestas O Cosas Eh Puede mover Su neck Cuello Y cabeza Eh Entonces Para la semana Que viene Bueno Mañana Que empieza Mi 17 Semana Eh Dice Que va a estar Del tamaño De una cebolla Va a medir 5 pulgadas Y va a pesar 3.5 Onza Ah Ah Y si Estoy loca Volverle un ultrasound Ya de él O de ella Y yo sé Que es una nena Tengo un presentimiento Porque son tantas Es tanto el deseo De yo tener un varón Que yo sé Que me van a dar Una nena Pero de cualquier manera Estoy feliz Porque si es nena Pues Yo feliz Porque Yo adoro a mi hija Y me gusta vestirla Y hacerle moño Y eso Pero eso significa Que voy a tener que Quedarme embarazada Otra vez Para darle El varón A mi esposo Y como que No quiero No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora voy a soñar Mi 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 stomach Ay Dios mío Esta es mi Vajiguita No está tan grande O sí Es normal No sé No sé No me siento Chiquita Comparar con mi hija Para mi Gigi Yo hice una Pansota Yo para mi hija Ingordé 60 65 Libras Y Llegué casi A las 200 Libras So para mí Esto es como que New Pero nada Espero que el video Les haya gustado Saben que Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Facebook Tengo Kik So si me quieren Contactar por Algunas de esas De esas redes sociales Pues haganlo Que yo siempre Le contesto a todas Y Nada Si 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 tienen Algunas sugerencias Porque quiero hacer Como que Maquillaje de primavera Ya que estamos en primavera Déjenme saber Como que colores O que cosas Quieren ver Porque de verdad No sé Oh y también Quiero que me dejen En la cajita de información Ideos de nombres de niñas Porque El nombre de niña Que yo tengo escogido Es un nombre Que me dijo Mi mejor amiga Andrea Pero como que A mi esposo No le agrada mucho Y Nada No me digan Lupe Ni Nombres así Porque en verdad Yo quiero un Nombre Original Que sea original No un nombre que sea Que todo el mundo lo tiene Porque el nombre de mi hija Yo no he visto Que nadie lo tenga aquí Como Jane D Nadie Nadie Este Yo he visto que tenga Ese Nombre So So si tienen alguna idea Déjenmela saber En la cajita de información Y también déjenme saber Si quieren ver Un tutorial en específico Déjenmelo saber Y nada Les voy a ver un próximo video Bye